¿Qué tal amigos? Mi nombre es José Pinto Casarubia, soy reportero de Contrapunto Noticias y esta es mi videocolumna llamada Estatus Policiaco. Lamentable y desolador es el panorama que tenemos en Cancún por la violencia insólita que se ha registrado durante este 2017 que por cierto ya agoniza para bien o para mal bajo una sombra espesa y tenebrosa. Apenas el fin de semana pasado Cancún vivió una de las jornadas más sangrientas que se recuerden al registrarse al menos 10 ejecuciones en distintos puntos de la ciudad y varias personas más resultaron lesionadas a balazos sin que se haya logrado la captura de uno solo de los sicarios y es que salvo las 9 ejecuciones que se registraron el 25 de noviembre de 2004 donde 3 agentes federales y 2 madrinas aparecieron muertos sobre un terreno cercano a la central de Abastos y minutos después se localizaron a 4 personas más encajueladas y calcinadas a espaldas del aeropuerto internacional de Cancún. Un hecho que por cierto marcó un parteaguas en el destino y que provocó el arribo de personal de la Siedo, hoy seído, para hacer investigaciones y detener a más de una treintena de servidores públicos y policías de los tres niveles de gobierno. No hay registro de alguna otra jornada tan violenta, aunque no podemos olvidar la ejecución múltiple ocurrida el 14 de marzo de 2013 cuando una ráfaga de plomo dejó mudos a los parroquianos del bar La Sirenita falleciendo 7 personas. O el 31 de agosto del 2010 cuando integrantes de una célula criminal prendió fuego con bombas caseras al malogrado bar Castillo del Mar dejando una cifra de al menos 8 muertos o la casa de citas de la región 67 donde también se cometió un acto incendiario privando de la vida a 5 mujeres, eso en septiembre de 2014 y así podemos seguir con actos sangrientos pero eso sí, aislados. Ahora, por desgracia es todo lo contrario, son casos que se repiten a diario y que las autoridades de los distintos órdenes de gobierno no solo no logran evitar sino tampoco resolver dejando una percepción muy alta de indefensión e impunidad en toda la sociedad. Las células criminales que se disputan las plazas del norte de Quintana Roo se han multiplicado así como sus integrantes provocando miedo entre la gente que ya incluso ha pensado en cambiar su lugar de residencia. Muchos turistas que han cancelado sus vacaciones para visitar los destinos más populares de la entidad precisamente por la ola de violencia e inseguridad porque hay que decir que no solo se trata de delincuencia organizada sino de los constantes asaltos que también atemorizan a todos aunque en Cancún en el Cancún este de fantasía de Remberto Estrada quien asegura que en el último mes se registró un importante descenso en los delitos del foro común como los robos y la extorsión pero sabemos que son cosas que no son ciertas. En fin, viene el 2018 y con él también llega el anhelo de que esta situación logre revertirse para que Cancún y Playa del Carmen además de Puerto Morelos vuelvan a ser los destinos turísticos más seguros del país. Y para finalizar hay que decir que no se dejen engañar por esas páginas falsas que aparecen de repente con playas supuestamente donde hay varias personas, decenas de personas muertas en Cancún sin siquiera saber que son playas de otro lugar pero bueno obviamente lo hacen con la intención solamente de dañar al destino y eso obviamente es mala leche. Hasta la próxima.